Buenas tardes. Buenas tardes, pues que necesitamos más viviendas. ¿Más viviendas? Que no nos tiren. Muy bien dicho. Intentaremos hacer lo posible para ello, ¿vale? Vale. Porque yo, por ejemplo, no tengo donde ir. Estoy con mi madre, tengo otros niños con los que me vienen. Y estoy en la calle. Pues intentaremos hacer lo posible para que usted no esté en la calle, menos el niño que le viene, ¿vale? Menos niños. Pero es que luego te abres una casa y luego te tiran. Ay, ya no puedo hacer nada, cariño. Yo hablo, pero... hacen luego lo que quieren, así que... Intentaremos hacer lo mejor para... La gente buena, ¿eh? La gente buena. Los que se lo merezcan. Pues sí. Los que tengan niños, los que... Por lo menos, la familia que nos dejen. Que nos dejen en la calle, con los niños, por lo menos que nos dejen. En eso intenta habitar tantas casas, que no sé qué hacen cerradas. Pues están cerradas porque se mete gente que no es buena. Simplemente, pero... Todos no somos iguales. Es, eso es lo que viene a decir usted. Si una madre se abre una casa con niños es por necesidad. Exactamente. Yo haría lo mismo. Yo haría lo mismo. Mira, yo creo que todo el mundo lo haría. ¿Por un hijo? Por un hijo. Por un hijo se da la sangre. Pues sí. Y si usted tiene los que tiene... Pues ya está. Ah, no se preocupe. Venga, muy buenas noches. 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 Venga, muy buenas noches.